¡Vos vías a Coruña! ¡Imos gañado, Partido Popular! Claro que se puede, no se ha de poder y tanto que podemos. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir aquí desde la periferia mediterránea a la periferia atlántica. Tenemos mucho en común, siempre las periferias tienen mucho en común, entre otras cosas las invisibilidades que nos imponen los centros de poder. En todo caso, yo quiero recordar lo que hicimos hace un año en las elecciones municipales, en nuestro caso además en las elecciones autonómicas, que parecía mentira. Había mucha gente que se pensaba que a la gente como Rita Barberá, ¿sabéis quién es, no? Carácter que tiene. Cotino, Cams, Fabra, ¿os suenan todos estos, verdad? Bueno, pues el 24 de mayo los mandamos para casa. Y ahora, a la calle. Eso. Y a la cárcel también. Uno a uno. Dijimos con todos no, pero uno a uno. Bueno, el caso es que hicimos un pequeño milagro. Mucha gente en Valencia no se creía que íbamos a poder. Yo creo que la clave fue en creernos que el poder lo teníamos nosotros. La gente sencilla, la gente trabajadora, la gente que se levanta todos los días, que no le roba a nadie, que no explota a nadie, que levanta a persiana a las seis de la mañana. La gente angustiada en este momento, mucha de ella que no sabe qué va a ser de ellos por la situación de esta crisis estafa en la que nos han sumido. Supimos que podíamos. Y lo hicimos posible. Y ahora, el 26 de junio, lo único que tenemos que hacer es rematar la faena. En realidad, lo que nos tenemos que plantear es que el 26 de junio es una segunda parte de algo que empezamos mucho antes. Ya en las europeas, pero sobre todo con fuerza en las municipales y en las autonómicas que se celebraron hace un año. Aquel día reímos, bailamos, lloramos de alegría también, nos emocionamos. Bueno, pues eso lo vamos a hacer el día 26 también. El día 26 los vamos a enviar donde se merecen, desde luego fuera del poder. Y le vamos a devolver el poder a quien nunca lo debió de dejar, que es el pueblo. Esto es lo que tenemos que hacer el 26 de junio. Y en realidad, en realidad, volvemos a votar, porque el 20 de diciembre tener mayoría social y mayoría electoral, 11 millones de mujeres y hombres que en el Estado español dijeron, no a los recortes, no al partido de los corruptos, no a las políticas que dejan a las personas en la miseria, 11 millones de mujeres y hombres que votaron por el cambio, no se ha formado gobierno. Y yo me he preguntado por qué no se ha formado gobierno. ¿Por qué no se forma gobierno si la mayoría queremos un gobierno de cambio? Bueno, pues porque hay muchas resistencias al cambio. Al cambio que nace de abajo, que nace de verdad, que nace para hacerte temblar las injusticias, para cambiar un sistema que cada vez más ahoga a los de abajo y hace más ricos a los de arriba. Ese cambio asusta a unos pocos, pero esos pocos tienen mucho poder, muchas influencias sobre el discurso público, sobre los medios de comunicación, mucho capital. Acumulan poder y capital. Y eso es lo que explica que ahora el 26 de junio tengamos que volver a votar. ¿Cómo se explica, si no, el abrazo que se dieron Pedro Sánchez y Rivera? Que al final va a resultar ser el abrazo del oso, ya se apañará el señor Pedro Sánchez. ¿Cómo se explica? ¿Vosotros no creéis que Florentino Pérez habrá hecho alguna llamadita durante estos cuatro meses? ¿No creéis que Frau Merkel habrá llamado también y habrá movido sus hilos? ¿No creéis que todos aquellos que marcan las políticas de la Unión Europea, que ahogan al sud de Europa y a sus gentes, no habrán movido sus hilos? Pues de eso se trata. Se están resistiendo a un cambio. Pero ¿sabéis qué? Yo soy una mujer positiva. Me gusta ver siempre el lado positivo de las cosas. ¿Cuántos años llevamos resistiendo nosotros? Muchos. Ahora resisten ellos porque saben que vamos a por ellos y les vamos a ganar. Por eso, por eso los mensajes del miedo, por eso las políticas del miedo. Mirad, yo estoy convencida de que el último gobierno de Rajoy, este que dura cuatro años y seis meses de prórroga, es el peor que hemos tenido en toda la democracia. Es con diferencia el gobierno que ha tomado las decisiones más dañinas para el pueblo. Y mirad que hemos tenido un gobierno que ha presidido a Aznar. Decir que el de Rajoy es peor, ya es decir, ¿eh? Ya es decir. Pero repasad, repasad las normas que han aprobado, las leyes que han aprobado. Son leyes para generar miedo. Son leyes para paralizar al pueblo. El miedo es la única herramienta que les queda. ¿Por qué? Porque las personas podemos tener muchos sentimientos. Podemos estar indignados, contentos, nostálgicos, melancólicos, enfadados, iracundos incluso, en cualquier de los sentimientos humanos que os he relatado, actuaremos, de una manera u otra. Haremos algo. Haremos algo. Pero, ¿cuál es el único sentimiento humano que nos paraliza, que nos impide actuar? El miedo. Y por eso la política del miedo. Y si no, ¿qué es? ¿Qué es? La ley Mordaza, por ejemplo. Después de las políticas de recortes, que dejan a miles de personas por el camino, después de pagarle 1.300 millones de euros a Florentino Pérez por instalar un almacén de gas submarino en Vinaroz, en mi tierra, y haber generado más de 30 terremotos, en vez de indemnizar él a la gente que sufrió los terremotos, el Estado español, todos nosotros y nosotras, le pagamos 1.300 millones de euros. Con la misma mano que firmó Rajoy eso, firmó una reducción de las ayudas de dependencia de 2.000 millones de euros. Eso, eso es lo que tenemos que echar del gobierno. Dejar a las personas más vulnerables por el camino mientras que se aumenta el poder y el capital de los más poderosos. Eso genera miedo. Porque las personas en situación de vulnerabilidad tienen miedo. Y después, la ley mordaza, por si protestas. ¿Y cómo genera el miedo la ley mordaza? A ti viene tu hijo y te dice, mamá, me voy de manifestación, y tú dices, ay, muy bien, hijo, hoy la mamá no te acompaña, ve tú solo. Y vuelve el nene con una multa de 6.000 euros en el bolsillo. La próxima vez que diga, mamá, me voy de manifestación, ¿qué creéis que le dirá? Digo, pues mira, casi que no, que no estamos para que nos descalabres la economía familiar. Eso es lo que pretende la ley mordaza. Lo que hay detrás es generar miedo a autocensura, que la gente no se movilice, que no salga a la calle, que tenga miedo por sus hijos, por si se los llevan al calabozo. Eso es lo que genera la ley mordaza. ¿Qué es el impuesto al sol? ¿Sabéis esto, no? Esto lo hizo el ministro Soria. ¿Sabéis el ministro Soria que ha dimitido en los meses de prórroga? Yo pensaba que nunca íbamos a ver dimitir a un ministro en funciones, porque yo digo, ¿de qué dimite? Si está en funciones, pero lo hemos visto dimitir. Lo hemos visto dimitir porque tiene las empresas en Panamá, para no contribuir aquí, para no sostener nuestro estado de derechos y libertades. ¿Tienen las empresas de Panamá? Por cierto, un gobierno que tiene ministros con las empresas de Panamá, ¿a quién crees que defenderán? ¿Al 1% que tienen las empresas en Panamá y los cuentas en Suiza? ¿O a la gente sencilla ese 99% que se gana la vida honradamente? ¿Defenderá a los de su clase, que son los mismos que tienen las empresas allí? ¿Toda esa oligarquía que no quiere contribuir al bienestar colectivo? Bueno, pues este ministro aprobó una norma que se le ha llamado el impuesto al sol y es que tú te pones una plaquita solar en el tejado de tu casa y poco menos que te tratan de criminal. Y tú dices, pero oiga, el sol está ahí, es gratis, es de todos, yo no le estoy expoliando a nadie, solo me he puesto una plaquita para aprovechar el tema de la energía solar y entonces vienen y te ponen una multa, y entonces vienen y te criminalizan y poco menos que te tratan de esto, ¿no? De delincuente, cuando en realidad muchos de ellos están sentados en el Consejo de Ministros, pero bueno, esto es otro cantar, ¿no? El caso es que, ¿por qué creéis que se aprueba una norma como esta? ¿Vosotros de verdad pensáis que una persona que se pone una plaquita solar en su casa va a quebrar Endesa o Iberdrola? ¿Verdad que no? Entonces, ¿para qué está hecho? La intención es mucho más profunda y más perversa. Una persona que se pone una placa solar en su casa es autónoma, ya no depende de esas grandes empresas. Y una persona que es autónoma y depende de ella misma, ¿cómo se siente? Se siente libre y no quieren personas libres, no quieren ciudadanos libres, les molesta la libertad. ¿Qué es la reforma laboral? La reforma laboral es una manera de situar al trabajador solo frente al poder del empresario porque niega la negociación colectiva de los sindicatos. Y un trabajador solo frente al poder es un trabajador débil, es un trabajador angustiado, es un trabajador que no se siente con fuerza para reivindicar sus derechos. La reforma laboral está hecha para eso, con esa intención perversa de situar a los trabajadores y trabajadoras a solas frente al poder. Y eso es lo que hay detrás, generar miedo. O la ley de educación. ¿Para qué está pensada la ley de educación? Para generar miedo. ¿Por qué? Una educación de doble velocidad, donde unos pocos tengan una educación de élite, mientras la gran mayoría se le hurta la posibilidad de ser en el futuro una persona crítica con el poder y, por tanto, una persona libre. Es la desposesión de derechos, de libertades, de recursos naturales y de bienes. Esa estrategia que los del 1% hace tiempo que pusieron en marcha. Y ahí tenemos a Rajoy. Voy a hablar de Rajoy, que estoy en su tierra. ¿Qué me hace ilusión? Voy a criticarlo aquí, que me va a dar más gusto. Rajoy, bueno, lo habéis oído, últimamente se ha hecho filósofo, ¿eh? Ha sofisticado su discurso. Ahora, aparte de decir que somos muy españoles y mucho españoles y que el alcalde tiene que elegir el alcalde, porque para eso es el alcalde, bueno, estas cosas que dice Rajoy, ahora ya ha dicho que hay que votar al Partido Popular porque si no ganan los malos. ¡Bienvenidos y bienvenidas malas y malos! Se ha hecho filósofo. ¡Qué nivel de discurso! Se ha hecho filósofo. Eso ya no existe ni en las películas. Mira, hablando de malos, hablando de malos, que se me ha venido a la cabeza, y es que voy así, yo voy sacando una idea detrás de otra. O sea, ¿no serán malos los que planeaban condenchar ácido clorhídrico en el Ebro para envenenarlo, para que algunos hicieran un negocio? Esto yo solo lo he visto en las películas americanas. Pues aquí ha pasado con el gobierno de Rajoy. Pero, en fin, será el mundo al revés, pero si quieren malos y malas los van a tener. El día 26 se lo vamos a explicar, que somos muchos y muchas. El caso es que Rajoy hace una cosa que no le hace mal, ¿eh? Que es decir obviedades, o lo que parece que son obviedades, pero que siempre esconden trampas. El otro día decía, no podemos gastar más de lo que tenemos. Y tú oyes la frase y dices, oye, pues qué razón tiene este hombre, ¿no? ¿Es? Todo el mundo en su casa, pues si tienes una nómina, pues vives conforme a lo que tienes, no tienes más. Por lo tanto, no gastas más. Se ve que Rajoy no sabía lo que hacían Camps y los Cotinos y los Barberá en Valencia, que nos han dejado la deuda más grande de España, pero bueno, esto es otro cantar. El caso es que esto, en una casa normal, donde uno vive de sus ingresos como autónomo, de su pequeña empresa, de su nómina, pues esto es algo que suena bien. Pero claro, cuando estamos hablando del gobierno de España, los ingresos de la caja, que no solo tiene gastos, que tiene ingresos, también dependen de la política que pone en marcha el gobierno. Nos está haciendo una trampa. Cuando Rajoy dice eso, en realidad lo que quiere decir es, no podemos gastar más de lo que queremos ingresar, porque no le queremos cobrar los impuestos a los ricos. Eso es lo que hay detrás de esa frase. Y eso, eso es lo que se tiene que acabar también el día 26 de junio. Demostramos con los gobiernos de cambio que es posible otra política. Y lo hemos demostrado en la Generalitat Valenciana. Hoy en día en Valencia ya hay sanidad universal, a pesar de la exclusión sanitaria, ese apartheid sanitario que impuso Rajoy en el 2012. Hoy en día todos los valencianos y valencianas, y con esto me refiero a cualquiera que viva desde no nos importa cuándo, ni nos importa el color de su piel, ni la lengua que hable, todo el mundo que vive en nuestra tierra tiene sanidad universal. Hemos reparado a las víctimas del accidente del metro, gracias por acordarte de ellos, que por fin tuvo que llegar un cambio de gobierno para que entraran por la puerta grande del Palacio de Gobierno, del Palacio de la Generalitat y se les recibiera con dignidad. La primera ley que aprobamos, la ley de función social de la vivienda. La vivienda es un derecho, un derecho constitucional, no es un bien para especular, para que cuatro se hagan ricos. Y esa fue la primera ley que aprobamos, el primer proyecto de ley que aprobamos desde el gobierno. Hemos eliminado los copagos farmacéuticos para las rentas bajas, para las personas con discapacidad y las personas mayores. Hemos eliminado los copagos en los centros de día para mayores y personas con discapacidad que tenían que abandonar esos centros porque no podían hacer frente. Les hemos devuelto las pagas extraordinarias a nuestros mayores que están en residencias. Ahora dicen que vienen los malos a confiscarnos, pero si los que confiscan son ellos, son el gobierno del Partido Popular que hasta las pagas extraordinarias se las confiscaron a nuestras personas mayores. Y mirad un ejemplo muy sangrante. En mi tierra, cuando una mujer era víctima de violencia de género, es decir, era agredida por su pareja o expareja y además era pobre y por tanto podía tener deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, el gobierno antiguo del PP de la Generalitat les negaba las ayudas. Eran doblemente maltratadas por sus maridos o exmaridos y por un gobierno que si eran pobres no les pagaba las ayudas por ser víctimas de violencia de género de terrorismo machista. Eso hoy ya no pasa y lo puedo decir con orgullo y la cabeza bien alta. Para seguir con estas políticas necesitamos un gobierno aliado con el cambio, un gobierno aliado con las personas, un gobierno que no sea cruel e indolente, sino que ponga en el centro al ser humano su dignidad y sus derechos. Necesitamos un gobierno de España que no mire hacia otro lado cuando se instala la miseria y el sufrimiento en la mayoría de la población, que colabore con los ayuntamientos de cambio y con las comunidades autónomas de cambio. Necesitamos un gobierno que no nos atornille día sí, día no y el del medio. Necesitamos mandarlos a su casa. Rajoy es lo mismo que Bárcenas, es lo mismo que Cotino, es lo mismo que Fabra, es lo mismo que todos estos. Cobraba el dinero en sobres de la Gürtel y está en el poder por la corrupción. Necesitamos rematar el día 26 de junio lo que empezamos el 24 de mayo y para eso tenemos que ser embajadores de ese cambio, contarle a la gente lo que está pasando en este país y cómo podemos cambiar, contarle a la gente lo que están haciendo los nuevos gobiernos, contarle a la gente que sí que podemos, que vamos a cambiar este país y lo vamos a hacer la gente sencilla y honrada. Y por tanto, como veo, que sí, que hay marea, no nos han parido para rendirnos. Rematemos la faena el 26 de junio. ¡A por ellos! ¡Vamos a ganar al Partido Popular! ¡Gracias! Bueno, y ahora, antes de dar paso a una mujer que yo quiero mucho, os voy a pedir una cosa. Os voy a dar una buena noticia. Hoy es la primera encuesta que se ha publicado en mi tierra que nos da en intención de voto por delante del Partido Popular. Y estamos por delante en votos, pero empatados a diputados en la encuesta. Y estamos ahí. Así es que necesitamos un último empujón. ¿Me ayudáis? Que he visto que cantáis muy bien. ¿Que no cantaríais conmigo a la valenciana? ¡Venga! ¡A la valenciana! ¡Que se oiga en Valencia! ¡Gracias Coruña! ¡Gracias Coruña!